¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Concejal, me imagino que usted va a estar presente en la sesión de hoy. Sí, por supuesto. Tenemos que ir porque nos han citado para justamente el anuncio que usted hizo. A priori, con lo que seguramente ya se informó a través de los medios de comunicación, ¿qué piensa del caso este? Bueno, no puedo adelantar una opinión porque esta tarde nos presentarán todo el expediente con todas las pruebas de ambas partes y recién podremos adelantar una opinión. Pero en el caso, por ejemplo, a ver, la denuncia concreta es la siguiente, de que Gisela Moreno habría beneficiado a una amiga suya en una causa en litigio por el tema de una obra en construcción. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que ver qué pruebas aportan las partes y bueno, en base a eso te juzgará, ¿no? Perdón, pero a priori, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez si está involucrado un amigo suyo en una causa? Sí, realmente, si realmente él era amiga de una de las partes, debió excusarse y mandar el asunto a otro juzgado. ¿Y eso puede ameritar un juicio político? Y sí, porque usted no está actuando como fue, está actuando como amigo. Mire qué gracioso sería que a mí siempre me juzgue un amigo. Claro. Y una foto, en este caso hay una foto, que las tenemos en pantalla nosotros, pero que ha sido pública, ya la hicieron pública. Sí. ¿Puede ser una prueba de esto? Con la abogada, que encima creo de ser la abogada, es dueña de la casa. Claro, por eso le pregunto, ¿una foto sirve como prueba? Porque Gisela Moreno puede decir, no, me saqué la foto de casualidad y no es amiga. No lo sé. Todo esto se va a dirimir esta noche. Está bien. Pero usted lo que nos confirma es que en el caso de que haya una amistad manifiesta y que haya actuado en esta causa de la forma en la que actuó, puede analizarse la posibilidad del juicio político. Y si la intendencia nos está elevando ese pedido para que estudiemos eso, quiere decir que se deben haber constatado pruebas. Si no, no creo que la intendencia nos citara para algo así. Bueno, tiene razón, eso no lo había analizado. Usted dice que para que se llame una sesión extraordinaria es porque algo hay. Claro, tiene que haber algo que si no, creo que de plano lo hubiera desestimado la intendencia, pero si nos está citando, quiere decir que nos van a dar pruebas de asiente para que veamos si la señora es pausible de un juicio político o no. Así que eso analizaremos. Para que la gente entienda, un juicio político lo resuelven los concejales, pueden destituirla o no, en este caso la jueza. Claro, claro, pueden hacerle el juicio político, ¿no? Así que bueno, pero yo le estoy hablando a priori porque recién esta noche vamos a tener las pruebas en nuestras manos y ya decidiremos qué hacer. ¿Y cuántos votos...? Es un bloque el que decide. ¿Cuántos votos se necesitan para destituir un juez? Mire, no sé si es mayoría agravada que serían 14 o mayoría simple que serían 11. No sé honestamente, no lo recuerdo y no tengo el reglamento a mano. Así que bueno, esta noche ya dirimiremos esto a ver qué opus. Bueno, gracias, concejal, muy amable, ¿eh? No, buenos días a ustedes, a su abril.